Vamos a ver, Alejandros, Alejandros, yo tengo un mapa, Estepona, Málaga, ¿vale? No, si yo mido de aquí a aquí y mide 8 centímetros y yo sé que de Estepona a Málaga hay 80 kilómetros, ¿a qué escala está el mapa ese? ¿Cómo calculo la escala? Estoy dividiendo, pero no puedo dividir 8 centímetros entre 80 kilómetros, tengo que dividirlo en la misma unidad, entonces es más fácil pasar los kilómetros centímetros, 80 kilómetros es 80, 80 mil metros y dos ceros más, entonces la escala es 1, 1 millón, O lo que es lo mismo Un centímetro son 10 kilómetros Una casa La habitación Donde vive alguno de aquí Que no se la merece Pues tiene que vivir en un cuchitril Pero bueno Imaginaros que yo mido en el plano Y esto mide 6 centímetros Y esto mide 3 centímetros ¿Cuál es la escala? Bueno, ¿cuánto mide de verdad? Si yo sé que la escala es unos 100 ¿Ve qué escala? ¡Venga! ¿Cuánto mide de verdad? 3 metros y 6 Ya está, 3 metros y 6 A ver Si un centímetro son 100 centímetros 6 centímetros serán 600 centímetros Que son 6 metros Esto te lo doy yo Te doy lo que mide en el plano y la escala Y tú tienes que sacar la realidad Pues si un centímetro en el plano Son 100 centímetros en escala 6 centímetros en el plano son 600 Centímetros en la escala ¿Vale? ¿Y cuánto mide esto? Pues 2 mide 3 metros Como no me puedo entretener más Voy a confiar en vuestra Superior Inteligencia de Mayorista ¿Vale? 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 Gracias.